Mis queridos conspiradores, yo pienso que es muy difícil y además a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre nos hemos cuestionado hasta el punto de vista filosófico, religioso, espiritual, cómo enfrentar la muerte y cómo enfrentar no solamente la muerte, sino lo que puede ser la antesala de la muerte que es la tortura, el suplicio, el martirio. Entonces, yo no sé si valiera la pena, si ustedes están de acuerdo, que hoy tocáramos el tema del cadalso y los grandes líderes de México. Los paredones, la tortura. Y cómo han enfrentado la muerte. ¿Cómo enfrentaría usted, conspirador en casa, el paredón, estar ante un pelotón de fusilamiento? Y yo agregaría, deja tú estar frente al pelotón esas últimas horas. La noche anterior. La noche anterior. Creo que ahí es donde puedes demostrar de qué estás hecho. Pero además, independientemente de lo que demuestres, ahí sí yo creo que se vale de todo. Es decir, finalmente están apresurando tu muerte. Sabes que va a haber una hora exacta en la que te vas a fallecer porque finalmente nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar. Pero en esos casos, muchos de la historia, sabes exactamente que en ese 9 y 8 y 7. Y cómo reaccionarás frente a ella. Con esto lo único que se descubre, y iremos descubriendo poco a poco, es que debajo del bronce de las estatuas hay carne, músculos, tejidos, sangre y el mismo dolor que sufre cualquiera. Sí, bueno, yo creo que sí. Y bueno, ¿qué eres capaz de decir cuando te someten a una tortura? Por ejemplo, en el caso de Morelos, que te arrancan las uñas de las manos y después te rompen con golpes de martillo los pies, los dedos de los pies a martillazos. Para que confieses quiénes son tus seguidores, dónde tienen, qué par que cuentan, quién les da el dinero. O sea, todo esto, o lo mismo de Cuauhtémoc, ¿no? Pero en fin. Es que mira, la tormenta, los tormentos y la tortura sirven para calibrar la madera de los individuos en la instancia final. Y eso es muy dramático y eso lo han vivido nuestros próceres. Pero bueno, pues vamos a darle salud por los grandes próceres de México.